Hola chicos Está haciendo un poco de frío la verdad Pero Bueno, yo no tengo que seguir Miren, este árbol está Completamente Congelado Miren Bueno, en este momento el árbol no está muerto Solo está en un estado de hibernación Pero se ve muy bonito, miren Vamos a ir corriendo Para que vean ustedes Toda esta sección Hola, me parece que son las 8 de la mañana Pero la verdad no estoy seguro De a dónde estoy yendo Porque no me acuerdo de la ruta Así que Si es que encuentro el colegio Les aviso ya Hola Hola Ya estoy adentro La gente me queda viendo un poco raro aquí Precisamente porque tengo una apariencia diferente Pero Espero que no me manden sacando de aquí todavía Necesito Hacer más Colección de datos Bueno, les sigo contando para ver que pase Todavía no me han mandado sacando de aquí Así que Creo que las cosas van bien Y estoy a punto de finalizar la recolección de datos Así que Espero que lo suerte Decirles que Pude recolectar los datos Exitosamente En donde estaba En el colegio De Lengua de Guadalajara Entonces ahora Con eso ya finalizado Me tengo que ir a la universidad A continuar digitalizando los datos Y pues Toda bien Así que bueno Solo les dejo con esta imagen Ha 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 ha